Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de más que política Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a nuestro objetivo Y llevar a ustedes la máxima información en esta Estamos ahora de empezar la campaña electoral A los próximos comienzos, 28 de mayo Campaña electoral a los municipios, al Cabildo y al gobierno de Canarias Y hoy vamos a comenzar hablando con nuestro invitado Que es candidato a la alcaldía del municipio de Valsequilló Por asamblea Valsequillera, don Juan Carlos Atta, muy buenas noches Buenas noches, don Francisco, como siempre muchas gracias por la oportunidad que nos brinda Canal 4 Para venir y explicar a nuestros vecinos y vecinas todo lo que tenemos preparado para estas elecciones Nervios a horas, a horas de empezar la pegada de cartel Ilusión, sobre todo ilusión O ese nerviosismo de gusanillo que a veces tienen los niños chicos la noche de reyes Pues nosotros estamos con esos nervios de ilusión, de ganas, de salir a contarlo todo Y sobre todo salir a ganar, que es lo que queremos Por lo cual, a pocas horas de que comience esta campaña, ¿cómo afronta usted y asamblea de Valsequillera esta campaña? Pues con mucha ilusión, con mucha ilusión, con muchas ganas Teniendo la certeza de que somos el cambio que Valsequillo está pidiendo Para mejorar todos los problemas que tiene el municipio Para mejorar en general la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas en el municipio Y nuestro equipo está trabajando, lleva tres semanas trabajando a destajo todos los días en nuestro local Y cada vez que entro allí, porque estoy mucho en la calle, saliendo, viniendo, pero cada vez que entro allí Se respira eso, muchas ganas, mucha ilusión, muchas ansias de decir Vamos a salir a ganar, que es lo que queremos Ganar para traer el cambio que Valsequillo necesita Y hoy, antes de venir para abajo, pues pasado otra vez por el local Y estaban allí con las reuniones, apoderados, interventores Con los últimos preparativos para salir esta noche, esta noche tan especial Con la pegada de carteles Se respira, se respira ilusión, se respira ganas, se respira cambio Y eso es importante porque lo que tenemos dentro lo proyectamos fuera y eso llega al municipio Ayer en el periódico de la provincia salió una entrevista Le hacía una entrevista a Juan Carlos Atta, que es candidato a la alcaldía del municipio de Valsequillo Para Asamblea de Valsequillera ¿Esa entrevista, la introducción y el titular se puede llevar a prestar a confusión? Sí, yo creo que sí Porque si uno se toma cinco minutos para leerse la entrevista al completo Se dará cuenta de que yo en esa entrevista hablo de dos cosas La primera hablo de cambio, de cambio real De cambio real, eso es de lo primero que hablo Y la segunda es que no tenemos, no hay ningún partido prioritario para nosotros Ninguno Eso es lo que digo en la entrevista Lo que pasa es que, claro, ese titular no vende ¿Cuál es el titular que vende? El titular que vende es decir que dos personas que pertenecen a la misma familia Y que se presentan en partidos distintos tienden a unirse Ese es el titular que vende Pero eso no es lo que yo digo en la entrevista E insisto, solo con leérsela completo verán que ese titular no lo van a encontrar en la entrevista Simplemente porque no lo digo Y esto es importante, esto es importante tenerlo en cuenta Además, quien conoce Valsequillo y quien conoce la realidad de estas elecciones Con ocho partidos que se presentan a las elecciones Tiene perfectamente claro, porque además se comenta en el municipio Que en estas elecciones con tantos partidos Personas de una misma familia que están en diferentes partidos Hay montones Hay montones, hay un montón de casos como ese No es solo el nuestro, hay muchos más Por lo tanto, titulares como ese podría haber todos los días Pero no reflejan la realidad Aquí lo realmente importante Es que nosotros no nos hemos movido Ni un solo milímetro De lo que venimos diciendo durante todo este tiempo ¿Y qué venimos diciendo? Nosotros decimos que Asamblea Valsequillera sale a ganar las elecciones Nosotros queremos liderar el cambio en Valsequillo Asamblea Valsequillera es el único cambio real para este pueblo Porque tenemos el mejor equipo para hacerlo Y si después de las elecciones todos los partidos quieren sentarse a hablar con nosotros No tenemos problema en hablar con nadie Pero eso sí, y lo digo muy claro El cambio en Valsequillo es innegociable Y lo digo con todas las letras El cambio en Valsequillo es innegociable Y esto es lo que digo yo Y es lo que dice mi partido Y ojo, no lo digo aquí hoy Por esa entrevista a la que usted hace referencia Esto lo dije de la misma forma hace tres semanas En la presentación de mi equipo Y ahí está el corte Por si lo queremos ver Porque si me permite vamos a dar paso a ese corte Claro que sí Pues damos paso al mismo No se puede seguir devolviendo dinero Cuando tú tienes 12 años No 4 ni 8 Tienes 12 años Para solucionar todos estos problemas Y muchos más Y no eres capaz De solucionar ni uno de esos problemas En 12 años Habiendo tenido 22 millones de euros para inversiones Al cambio para las personas que todavía funcionamos En pesetas Más de 3.000 millones de las antiguas pesetas Cuando no has sido capaz De solucionar ninguno de esos problemas En 12 años Y con todo ese dinero Solo te quedan dos caminos O te vas a la oposición O te vas para tu casa No hay otra opción No hay otra opción Ahí estaba ese corte Yo creo que está Está meridianamente claro Lo que pasa es eso Que a veces cuando uno quiere Pues eso Intentar buscar Titulares impactantes Pues No necesariamente Tienen que ajustarse a la realidad Y este Ha sido ese caso Yo creo que Esa presentación Y lo que acabo de decir Está justo en la línea De lo que De lo que sí Expresamos nosotros Y donde no nos hemos movido Pues me voy a buscar Titulares impactantes ¿Por qué deberían apostar Los vecinos y vecinos Para la Asamblea Valsequillera? Pues mire Porque Como le decía antes Creo que El único cambio Real Para Valsequillo El que puede traer Un modelo de gestión Distinto Para Valsequillo El que puede traer Las soluciones Que Valsequillo necesita Para los problemas Que viene arrastrando Desde hace 12 años Solo lo puede traer Asamblea Valsequillera ¿Por qué? Primero porque tenemos Un grandísimo equipo Tenemos un equipo Muy formado Tenemos un equipo Con experiencia de gestión En diferentes administraciones Y en diferentes empresas Tenemos un equipo Con mucha ilusión Tenemos un equipo Que viene a trabajar Por Valsequillo No a buscar Un trabajo En el ayuntamiento De Valsequillo Esto es muy importante Porque esto Genera confianza En la gente Cuando nos ve Y sobre todo Porque también Somos un equipo Unido Este equipo No se divide Cuando las cosas Vienen mal dadas Y en los ayuntamientos Sabemos Que a veces Hay épocas de bonanza Muy pocas Y sobre todo Para lo que hay que tener Espaldas Es para afrontar Los problemas Y cuando se afrontan Los problemas Allá donde se pone a prueba La unidad De un equipo Este equipo Con el que yo llevo trabajando Llevamos 12 años Trabajando juntos Y aquí no se Este equipo No se divide Este equipo A la buena Y en las maduras Siempre permanecer Unido Todo eso Genera confianza Genera seguridad Y al mismo tiempo Genera ilusión En toda la gente Nosotros tenemos Un equipo Hecho para solucionar Los problemas Que tiene Valsequillo Tenemos a personas Que son especialistas En diferentes áreas Porque ¿Cómo hemos construido Este equipo? Hemos ido detectando Cada uno de los problemas Que tiene El municipio de Valsequillo Y hemos ido buscando A una o a varias personas Que son especialistas En esa materia Para poder solucionar Cada uno de esos problemas Y los que no tenemos En el equipo Lo tenemos En nuestro partido O como personas Que nos están asesorando Desde fuera Porque este equipo El que se presenta conmigo A las elecciones Es un equipo Como le digo Muy potente Muy formado Con mucha ilusión Pero el equipo De Asamblea Valsequillera No termina En estos 21 candidatos El equipo de Asamblea Valsequillera Es mucho más amplio Lo componen todas las personas Que forman parte De nuestro partido En donde tenemos Un potencial enorme Y además Nos hemos ido preocupando A lo largo de todo este tiempo De seguir sumando Voluntades De seguir sumando personas De seguir sumando Conocimiento Y experiencia Para que este equipo Además esté arropado Por un grupo de personas Que también son muy válidas En cada una de las áreas Necesarias Para dirigir Un ayuntamiento Para que si estamos dentro Además de nosotros Tener un buen equipo Tengamos también Un buen número De personas Que nos van a seguir Asesorando Acompañando Y ayudando Para ser aún mejores En el día a día Porque necesitamos No solo un equipo Que esté gestionando Desde dentro del ayuntamiento Necesitamos algo Que sea perdido En este ayuntamiento Necesitamos Los pies en el suelo Y los pies en el suelo Te lo dan Esas personas Que están en el resto Del equipo Y fuera Ayudándonos Y también nos lo dan Los vecinos Y vecinas Que están todo el día En su barrio En su calle Y que conocen Perfectamente La realidad Los problemas Y las soluciones Muchas veces A cada uno de esos problemas Todo eso unido Ha creado Un modelo de trabajo Un equipo Fortalecido Y preparado Y sobre todo Todo esto Nos trae Una experiencia Y un bagaje De 12 años trabajando 12 años trabajando Por este pueblo Para que este equipo Llegue ahora A las elecciones Presentando unas credenciales De trabajo De honestidad Y de seguridad Y experiencia Para gobernar este pueblo Que no tiene absolutamente nadie No tiene absolutamente nadie Por eso para mí Esto que estoy diciendo Asamblea Valsequillera Es el único cambio real Para Valsequillo Y cuál es el punto fuerte El punto fuerte Para nosotros Como le digo Es esa formación Que tiene nuestro equipo Esa credibilidad Que tiene nuestro equipo Y esa honestidad Para poder trabajar Por Valsequillo Porque es que Mire Los que han creado Estos problemas Que son quienes Están gobernando Y que llevan 12 años gobernando Quienes han creado Los problemas Que tiene Valsequillo No van a traer las soluciones Porque es que han tenido 12 años Para solucionar los problemas Problemas que luego veremos Pero a simple vista La policía El servicio de limpieza La caída del alumbrado La falta de obras Necesarias para el municipio Las que se hacen Que se paran Hay que pagar mucho más Quienes nos han creado Todos estos problemas No van a traer las soluciones Si no lo han hecho en 12 años No lo van a hacer En 16 Porque es que además Los que se presentan Son los mismos Y si siempre haces lo mismo No va a cambiar nada Por eso Valsequillo Necesita ese cambio Al que estamos haciendo referencia Y ese es nuestro punto fuerte La experiencia Y el modelo De gestión Lo demostramos en su momento Y ahora Si el pueblo nos da la oportunidad Por supuesto Que lo volveremos a hacer Empezaremos desde el primer día Como hormiguitas Todos los días Pico y pala A buscar soluciones A cada uno De los problemas De Valsequillo Muchos de ellos Están reflejados aquí En este programa electoral En donde tenemos Muchas de esas soluciones Para los problemas del municipio Ese programa electoral Que ya lleva mucho tiempo Ya más que redactado Porque si de algo Podemos destacar De Asamblea Valsequillera Es el trabajo Y la constancia Que ha llevado Desde el minuto uno De cuando se empezó Esta legislatura Por lo cual El desarrollar Y llevar a cabo Un programa electoral Incluso yo creo Que usted ha ayudado A otras formaciones políticas A hacer sus programas electorales Porque nunca ha ocultado Las deficiencias Las carencias Y los proyectos De Asamblea Valsequillera Por lo cual Mañana comenzará Porque esta noche Comienza la campaña A repartir ese programa electoral Me gustaría hacer Un repaso Un pequeño repaso Porque hablar De todo el programa No podríamos estar aquí En unos cuantos programas Pero en este caso Me gustaría comenzar Por ejemplo En servicio ¿Qué propone Asamblea Valsequillera Para las próximas legislaturas? Pues miren Muchas cosas interesantes Para solucionar Todos esos problemas Hay que decir Que este programa El resumen Del programa Es un folleto Donde estamos recogiendo El resumen De aquellas medidas Más importantes Que llevamos A nuestro programa electoral El programa al completo Lo tenemos Lo vamos a colgar En nuestra página web Pero son más de 50 páginas Y por cuestiones De sostenibilidad De respeto del medio ambiente Y porque también Pues cuesta muchísimo Hemos decidido hacer Este resumen Y luego dirigir A la página web Quien quiera verlo Al completo Como usted decía En el área de servicios Pues mire Por hacer un resumen Porque los servicios Engloban muchas áreas De actuación En limpieza Queremos traer un servicio Ejemplar Moderno Ágil Eficaz Y que limpie Todos los barrios Y todas las calles Por igual No esto de limpiar Las calles principales Y me olvido Del resto de las calles Para que la gente Vea limpio solo Lo que se ve Cuando se pasa Por las calles principales No, nosotros queremos limpiar Desde la calle principal De cada barrio Y del municipio Hasta la última Y a todos ofrecerles El mismo servicio De limpieza Porque mire Todos los visitantes Perdón Todos los vecinos De Valsequillo Pagan exactamente Los mismos impuestos De limpieza Y del recibo Por lo tanto Tienen derecho Al mismo servicio Queremos contratar Un nuevo servicio Insisto Que preste Un servicio profesional Al municipio De Valsequillo Y ojo Nosotros si vamos A fiscalizar Ese servicio Para que lo que está En el contrato Lo que pongamos En el contrato Lo cumplan No como este grupo De gobierno Que hizo un pliego De condiciones En donde decía Que iba a haber Una empresa externa Que iba a fiscalizar Al servicio Han pasado cinco años Y de esa empresa Nunca Jamás Se supo Entonces por un lado Ese servicio profesional En el tema de seguridad Queremos volver a tener Al menos diez policías En el municipio Hoy tenemos cuatro Hay seis Pero es que Una de las policías Está haciendo la labor De secretaria Y otra de tesorero En la calle Tenemos cuatro policías Cuando hace doce años Teníamos diez policías Si tú En doce años Lo único que has hecho Es retroceder Significa que para ti La seguridad de tu vecino No es una prioridad Nosotros queremos ir Poco a poco Incrementando El número de efectivos De la policía local Para a lo largo De la próxima legislatura Llegar a esos diez policías Y poder cubrir Todos los turnos Con suficiente policía Y hacer un trabajo Con la población De sensibilización De información De educación Para mejorar La situación De seguridad En nuestro municipio En todos los niveles En el ámbito De la conectividad Esto es fundamental Balsequillo No puede seguir teniendo Dos velocidades De conexión A internet Todavía hay barrios Y todavía hay zonas Del municipio En donde no tienen Conexión con fibra óptica San Roque Es un ejemplo de ello Pero también luego Hay barrios Y zonas aisladas En donde todavía Quedan algunas zonas A donde no ha llegado La plataforma Que está en San Roque Luchando por eso Ha conseguido llevar La fibra óptica A su barrio Después de una lucha Muy muy importante Y además En donde han estado Meses Currándose esa lucha Para que al final Llegaran resultados Pero hay otras zonas Del municipio En donde no están Nosotros queremos Que la fibra óptica Llega a todos Los hogares De Balsequillo Para que no haya Hogares de primera Y hogares de segunda En cuanto a velocidad De conexión a internet Pero luego también En el ámbito De la comunicación Es fundamental Que las vías Que conectan Un municipio Con Telde Por ejemplo Tengan una mejor Comunicación La Gran Canaria 41 Es una demanda Histórica En el municipio Y que es vital Para el desarrollo De nuestro municipio La carretera de San Roque Que une por la higra Canaria Con Telde También no se puede dejar Eternamente Esa vía Sin arreglar Por lo tanto Esa parte También tenemos que mejorarla Y algo muy importante Que nos demandan Sobre todo Mucha gente joven Tenemos que intentar Conectar directamente Balsequillo Con Las Palmas A través del servicio De Global Porque nuestros estudiantes Que van a Las Palmas A la universidad O cualquier persona Que necesite esa conexión Teniendo que hacer Diferentes transportos Para llegar a Las Palmas Se van muchísimo tiempo Y si otros municipios De Las Medianías Tienen conexión directa Con Las Palmas A través del servicio De Global ¿Por qué no lo va a tener Balsequillo? Vamos a lucharlo Vamos a trabajarlo Vamos a reunirnos Con quien tengamos que reunirnos Con el Cabildo Con la empresa global Y vamos a intentar Buscar esa conexión directa Con el municipio De Las Palmas De Gran Canaria Y luego en los servicios sociales Vamos a seguir potenciando Todos esos servicios Que atienden Desde la infancia Hasta las personas mayores Pasando por mujeres Que son víctimas De violencia de género Pasando también Por los programas De atención De atención a las familias A la juventud A las personas mayores A las mujeres Que por ejemplo A lo largo de los últimos años Se han perdido Los encuentros Y las salidas Que hacían las mujeres Y que tanto les gustaba Y que tanto les suponía También un espacio De calidad Para encontrarse Y para disfrutar Bueno Vamos a recuperar Todas esas cuestiones Y también en salud Aunque no es una competencia Directa Del Ayuntamiento En salud En sanidad Queremos llevar a cabo Algunas cuestiones Que ya hemos estado trabajando En esta legislatura Usted sabe bien Porque lo hemos estado trabajando Y lo hemos comentado aquí Varias veces Que Asamblea Valsequillera En esta legislatura Presentó una moción Para que el servicio De atención hospitalaria A domicilio Llegara a Valsequillo Como lo está haciendo En otros municipios Nosotros presentamos Esa moción Se aprobó Sabemos que ha llegado Hasta la Consejería de Sanidad Del gobierno de Canarias Pero todavía De ahí No ha pasado Si nosotros estamos en el gobierno Vamos a recuperar esa moción Vamos a ver dónde está Vamos a negociar Y vamos a reunirnos Con el próximo gobierno Que esté al frente Del gobierno de Canarias Y al frente De esa Consejería de Sanidad Para intentar traer Ese servicio a Valsequillo Como también queremos traer Una ambulancia medicalizada A nuestro municipio Y como también queremos Mejorar la coordinación Con el centro de salud Para mejorar Ese servicio de salud Que se presta A nuestros vecinos y vecinas Son algunas de las medidas Que tenemos En lo que significaría Ese área de servicio Hablando de obra Propone alguna obra nueva Tenemos muchísimas Infraestructuras nuevas Que proponemos Porque Valsequillo A lo largo de los últimos 12 años No ha avanzado En ese sentido Y además Las pocas obras Importantes Que ha querido poner en marcha Pues mire lo que ha pasado Con el centro de tecnificación Es quizás la obra más importante Y está parada Y lleva más de un año Y la piscina Todavía no se ha terminado Y la Gran Canaria 41 Todavía está parada Aunque la llevan vendiendo La ampliación En las últimas Tres legislaturas Pero lo cierto Es que ahí No se ha movido nada Asamblea Valsequillera Tiene muchas Muchas obras Que quiere Llevar a cabo En el municipio Porque son necesarias Aparte de las que ya le he dicho Gran Canaria 41 Mejorar Y acabar El centro de tecnificación Valsequillo necesita Por ejemplo Un centro de día Para nuestros mayores Valsequillo necesita Una residencia Para nuestros mayores Valsequillo necesita Un espacio De ocio De talleres De fiesta Para nuestros jóvenes Valsequillo necesita También ¿Por qué no? Un anillo verde Que conecte Todos los barrios Del municipio A través de esas vías verdes Para que las personas Puedan por ejemplo Practicar deporte Caminar Hacer ejercicio Por todo nuestro municipio A nuestra gente mayor Sobre todo Le gusta mucho salir a caminar Pero es que Muchas de ellas No lo pueden hacer Porque en muchos de esos lugares Habilitados para caminar Son los que están directamente Pegados a la carretera Y obviamente La comodidad Y las sensaciones Son las mismas Nosotros queremos hacer Esa vía que conecte A varios barrios Del municipio Para que se puedan dar Por los preciosos parajes Que tiene el municipio De Valsequillo Nosotros queremos hacer También un gran parque Un gran parque En el casco del municipio Que sirva también De referencia Para que todas las personas De diferentes edades Puedan compartir En ese parque Porque además queremos dotarlo De diferentes zonas De convivencia De ocio De disfrute Pero mire también Hay que hacer por ejemplo Aparcamientos Hay barrios Como es el caso de Correa Como es el caso de San Roque En donde tienen Muchos problemas De aparcamiento Que están generando Otros problemas derivados Como es el caso Lo hemos tratado aquí también De las multas En San Roque Hay que buscarle soluciones Y hay que darle soluciones A todos esos barrios Y así En cada uno De los barrios del municipio Hay que ir viendo Las actuaciones Que son necesarias Y hay que darle respuesta Y todo eso Lo tenemos recogido En nuestro programa Y lo que no esté En el programa Cuando vayamos A escuchar A nuestros vecinos Y vecinas Como decíamos antes Nos dirán Cuáles son sus necesidades Y las iremos Acometiendo poco a poco Y después Si algo también Podemos hablar De Asamblea de Barsequillera Que siempre ha llevado Como proyección Y creación de empleo Por las condiciones Que tiene el municipio De Barsequillera Es el turismo rural Eso lo ha llevado A ustedes Como bandera Por lo cual Ha dado pie Que otras formaciones Políticas También lo lleven En el programa electoral Pero ¿Qué propuesta Lleva Asamblea de Barsequillera Para esta actividad? Mire, nosotros En el año 2007 Conseguimos que vinieran 20.000 turistas A Barsequillo En poco más De dos años En poco más De dos años Más de 20.000 turistas Nosotros queremos Volver a recuperar El sector Del turismo rural Como uno de los sectores Con más pujanza En el municipio de Barsequillo Porque esto es fundamental Para que genere Un efecto multiplicador En la economía Del municipio Queremos recuperar Por ejemplo Todos los caminos No ahora Los últimos cuatro meses Como ha hecho Este grupo de gobierno Queremos tener Los caminos Y los senderos Limpios Durante todo el año Durante todo el año Para que todo el año Sean transitados Por nuestros vecinos En primer lugar Pero también Por aquellos turistas Que vienen O de fuera de Barsequillo O de fuera de la isla O de otros países Eso es fundamental Primero para que puedan venir A Barsequillo Para que Barsequillo Vuelva a ser Como era antes La capital insular Del senderismo Pero es que luego Queremos que esos turistas Se queden en Barsequillo Se queden Duerman Consuman Compren En Barsequillo Para eso hace falta Una red De viviendas rurales Para eso hace falta también La recuperación De los albergues Y para eso también Queremos Por lo menos Facilitar la inversión Para que haya Un hotel rural En el municipio Y con eso Tendríamos cubierto Un turismo Que tiene poco poder adquisitivo Que iría a los albergues También un turismo Que tiene mayor poder adquisitivo Que puede estar En las casas rurales O en los hoteles Por lo tanto Ahí hay un filón enorme Para dinamizar La economía del municipio Y si vienen más turistas Y se quedan Pues miren Los restaurantes Los supermercados Tendrán más negocios Generarán más riqueza Generarán más empleo Y nuestros vecinos Y nuestros jóvenes No se tendrán que ir fuera Del municipio a trabajar Porque su propio municipio Le va a generar Oportunidad de trabajo Y luego Hay que recuperar también Infraestructuras históricas Como el cuartel del Colmenar El cuartel del Colmenar Hay que adquirirlo Y hay que convertirlo En un museo De la historia De Valsequillo Valsequillo no tiene Ningún lugar En el municipio En donde cuidemos Y expongamos Nuestra historia A los que vienen de fuera Pero sobre todo A nuestra gente A nuestros niños Porque mire El pueblo Que no recupera su historia Que olvida su historia Olvida sus raíces Olvida su pasado Y esto no nos podemos permitir Y también queremos recuperar El mirador de la Lechal Es una infraestructura vital Para crear allí Por ejemplo Una escuela de formación turística Para que si queremos apostar Por el turismo rural Tengamos una escuela de formación En donde allí Sea un vivero De profesionales Del sector turístico Para alimentar Y dotar de personal Del municipio A todos esos Restaurantes Tiendas Pues todos los Los servicios Que se puedan prestar De todo punto de vista También pueden ser Guías rurales Guías de senderos Es decir Ahí tenemos Un potencial Que queremos aprovechar Algo que a mí Me ha llamado la atención Es que siempre Que hemos hablado No Podemos decir Y permítemelo Estamos ya Con el avance De campaña Y con propuesta Y que lo haga públicamente Y que lo haga públicamente Siempre me decía Oye Hay algo muy interesante En el municipio De Barcequillo Y nunca lo había Vido Siempre Siempre Ha hecho usted Encapié La industria De la almendra Potenciar La industria De la almendra Oye Paco Aquí hay un potencial Que podemos crear empleo Que hay que mimarlo Que podemos llevarlo Que es una referencia Que es una seña De identidad ¿Por qué no poder Llevar a cabo la industria? Dieron esa propuesta Por supuesto A Asamblea de Barcequillera Por supuesto que sí Porque yo creo que Todos los barcequilleros Y barcequilleras Le tenemos Un amor especial Al almendrero El almendrero Es nuestro árbol El almendrero Es nuestro árbol El almendrero Es un árbol De vida El almendrero Es un árbol de vida Porque del almendrero Se aprovecha todo La leña De almendrero Es especialmente buena Desde Hace muchos años En épocas antiguas Para hacer de comer En aquellas cocinas De leña Pero es que La almendra Mató mucha hambre En esas medianías Las cáscaras De las almendras Se utilizaban Para alimentar Los hornos Por ejemplo De pan Y esas cáscaras Le daban Un aroma especial Al pan Que se hacía En aquellos hornos El almendrero Y la almendra Es un producto Que además En el caso de Barcequillo En el caso de Canarias La almendra canaria Tiene unas propiedades Saludables Enormes No nos podemos Quedar solamente En la celebración De una fiesta Como la de almendrero Que está muy bien Pero no nos podemos Quedar que todo Sea la fiesta De almendrero Durante una semana Al año Nosotros Como usted bien dice Queremos Llevamos un proyecto Para potenciar La industria La industria De la almendra Nosotros queremos Plantar más almendrero Fomentar esa industria ¿Para qué? Pues para que De la almendra No solo salga El fruto Como un fruto seco Que podemos Ingerir Sino también Para crear De la almendra Pues toda una serie De postres Repostería Platos de mesa Que podamos servir En nuestro restaurante Y que dé también Muchísimo trabajo A mucha gente Esa industria Hay que potenciarla Como ha hecho Tejeda No estamos diciendo Nada que no se pueda hacer Lo han hecho Otros municipios Que también celebran El almendrero Pero que lo celebran Todo el año Porque han convertido Ese árbol Ese fruto En parte de su historia De su idiosincrasia Y yo eso lo quiero También para mi pueblo Y estoy seguro De que eso va a tener Una acogida Muy importante Dentro de nuestra población Esta es una de las medidas Dentro del sector De la agricultura Y la ganadería En la agricultura Es imprescindible Rebajar el precio del agua Porque los costes En la agricultura Se han disparado O rebajamos Los precios del agua O no será posible Que la agricultura Tenga futuro En nuestro municipio Hay que rebajar El precio del agua Pero también Hay que modernizar Tanto las explotaciones Agrícolas Como ganaderas Y me pregunta Mucha gente ¿Y cómo? Pues mire Afortunadamente Si la COVID Tuvo algo bueno Fue que después De la pandemia Europa Ha destinado Muchísimo dinero A gran parte De los países De la Unión Europea Especialmente a España Para recuperarse De la pandemia Para recuperar La economía A España Vienen 70.000 millones De euros Están viniendo Cada año De manera prorrateada Mucho dinero Para los diferentes municipios Y a través De esos fondos Aquellos que destinemos A la agricultura A la ganadería Porque se prima mucho La economía verde Se puede Intentar modernizar Todas esas infraestructuras Para que sean Menos costosas Y para que sean Más competitivas Y más rentables Consecuencia de todo esto La agricultura Y la ganadería Serán sectores También muy importantes Que son más rentables Y que pueden atraer A la gente joven Que es uno de nuestros objetivos Bajar La media de edad De personas Que se dedican A la agricultura Y la ganadería Para que tengan presente Pero también Para que tengan futuro ¿Y en el área De deporte ¿Qué propone? Pues mire Yo creo que el área De deporte Es otra de las áreas Estratégicas Estratégicas para el municipio Entre otras cosas Porque Valsequillo Tiene unas condiciones Excepcionales Para la práctica De deporte En la naturaleza Y esto Lo podemos vender Como un pack Para que A Valsequillo No solo venga El turismo Que viene a disfrutar Del turismo convencional Este binomio Entre deporte Y naturaleza También nos puede servir Para vender Otro tipo De paquetes vacacionales Que es El paquete de vacaciones Deporte En la naturaleza Esa es una de las opciones Pero en Valsequillo También es fundamental Otra cosa Que nos preocupa mucho más En Valsequillo Tenemos buenas Instalaciones deportivas Pero están Mal cuidadas Mal mantenidas No se trata solo De hacer Unas instalaciones Las instalaciones Hay que hacerlas Pero luego hay que cuidarlas Y mantenerlas Y en eso suspende Este grupo de gobierno Nosotros queremos hacer Si llegamos Al ayuntamiento Queremos hacer un plan De inversiones En todas las infraestructuras Deportivas del municipio Para ponerlas al día Para ponerlas En correcto uso Para que Instalaciones Como la cancha multifuncional La que conocemos Como la cancha azul En el casco del municipio Deje de ser un punto De encuentro Para Botellón Y vuelva a ser Un punto de encuentro Para el deporte Porque el campo De fútbol De Valsequillo Necesita una inversión Importante En toda la parte De la grada De vestuario Todas las torres De focos Todo esto Hay que hacerlo Para mejorar Esas infraestructuras También en el campo De fútbol 8 En las canchas En general Del municipio Y luego Hay que Obviamente Hay que recuperar La obra Del centro de tecnificación Que era la obra Más importante Que se tenía que hacer En esta legislatura Una obra En donde se invertían 2,2 millones de euros Y que lleva Más de un año parada Por un fallo Garrafal A la hora De ejecutarla Se lleva a cabo El 60% De la obra Y cuando se llega A estas alturas Se dan cuenta De que la cancha No se ve Desde gran parte De la grada Esto es imperdonable A nosotros nos tocará Recuperar esa obra Terminarla Y lamentablemente Pagar cerca De un millón De euros más Que es lo que va a costar La reforma Y la puesta en marcha De nuevo De esta obra Hay también Que apoyar a los clubes Hay que apoyar A los clubes A los clubes Se les está apoyando Pero hay que pagarles La subvención A principio de temporada Don Francisco No al final Totalmente de acuerdo Para que puedan afrontar Ese gasto Y ojo A los deportistas individuales También hay que apoyarlos Decididamente Para que puedan seguir Creciendo Como deportistas Y para que puedan Seguir paseando El nombre de Balsequillo Fuera del municipio Y por eso Por ejemplo Llevamos a Daniel Eliezer Con nosotros Un referente del trail En Canarias Lo llevamos en nuestro equipo Para que sea Embajador De la marca Balsequillo Deporte Rural En todo el municipio Para que le lleve Fuera Y la pase Fuera De nuestro municipio Porque creemos Que es un ejemplo De deportista De superación Como hay otros muchos Tenemos a Miguel Martel Que ahora Pronto va a correr Su 70 maratón En el municipio Deportistas individuales Tenemos muchísimo Tenemos a Pedro Peñate Corriendo el Rally Dakar Tenemos a jugadores Y jugadoras De diferentes disciplinas Tenemos un potencial En el deporte De equipo Individual Que tenemos que aprovechar Balsequillo Tiene que vender La marca Deporte Y naturaleza Y vamos a contar Con todos ellos Es un videro De deportistas Es una fuente De deportistas Tanto de equipo Como a título individual Muy potente Por lo que le decía Al principio Porque es que tenemos Unas condiciones excepcionales Para la práctica del deporte Incluso dedicar espacios Para captar Que esos equipos Que esos deportistas A nivel internacional A nivel nacional Puedan hacer sus Pretemporadas En un municipio Efectivamente Entre otras cosas Para eso tenemos El centro de tecnificación No solo para Los vecinos y vecinas De Balsequillo En primer lugar Por supuesto Nosotros trabajamos Para ofrecer servicios A nuestros municipios En primer lugar Pero también Para los que puedan Venir de fuera Y dejar dinero En el municipio Y ojo Un tema fundamental La piscina La piscina municipal Tenemos que recuperar Todos los servicios De la piscina Porque lo que no puede pasar Es que hace 12 años Tuviese 2200 usuarios Y hoy tenga 860 Lo que no puede pasar Es que hace unos años Tuviésemos Actividades dirigidas Zumba GAP Pilates Y hoy no haya ninguna Lo que no puede pasar Es que hace unos años Se abriera todos los días Y ahora se cierran Los fines de semana Y se cierra también Entre semana Y la gente Tiene que irse Fuera de nuestro municipio A hacer deporte Teniendo unas instalaciones Piscina Gimnasio Espacios Para esas actividades dirigidas ¿Cómo se tiene que ir La gente de Balsequillo Fuera del municipio A hacer deporte Cuando tenemos Unas instalaciones magníficas Pero lo que falta Es personal Porque este grupo De gobierno No quiere dotar De personal A una infraestructura Tan importante Como la piscina Es que esto no le cabe A nadie en la cabeza Vivo en Balsequillo Y me tengo que ir Fuera a hacer deporte Cuando tengo aquí Unas instalaciones O tengo que estar Formando parte De unas listas de espera Enormes Para hacer deporte En el municipio Esto no se lo explica A nadie No se lo explica A nadie Y no se han tomado Decisiones En ese sentido Nosotros sí lo vamos a hacer Y vamos a cambiar El modelo de gestión De esa instalación Para que todo el que quiera Hacer deporte En Balsequillo Lo pueda hacer Sin salir Del municipio Y dos infraestructuras Que están Al lado de esa piscina Como son las canchas De pádel También buscaremos Las soluciones Para techarlas Para techar Esas canchas de pádel Porque hay muchísima demanda Del pádel En el municipio Y para que en invierno Cuando hace frío Cuando llueve sobre todo Los jugadores Y jugadoras de pádel No tengan que marcharse También fuera del municipio Hay muchas cosas por hacer Algo que veo Que en su problema También refleja Es el área de igualdad Efectivamente El área de igualdad Es muy importante Porque mire El paro El paro se ha cebado Sobre todo Con las mujeres Y sobre todo Con las mujeres Mayores de 45 años Son personas Que tradicionalmente Por historia Por costumbre Se han dedicado más A cuidar de otras personas Y no a cuidarse Tanto para ellas Y esto les ha afectado En el plano laboral Cuando miramos Cuando miramos los datos De desempleo No solo en Balsequillo Sino en general En toda Canarias Vemos que El perfil De personas paradas Afecta Con más incidencia A las mujeres Y con mayor incidencia A aquellas que tienen Más de 45 años Por lo tanto Por ejemplo En el área de igualdad Tenemos que avanzar En los planes de igualdad Fundamental Hay que sensibilizar La población Informarla Y avanzar en esa línea De manera transversal Afectando a todos Los sectores Pero también Hay que fomentar El emprendimiento Entre las mujeres Y hay que fomentar También La formación específica Y los planes de acción Específicos Para aquellas personas Las mujeres en este caso Que más sufren El desempleo Y como les decía antes Recuperar también Actividades tan importantes Como esos encuentros Salidas Viajes Excursiones Que hacían Y que les servían también Para pasar Un tiempo de calidad Juntas Y pasándolo Muy bien Porque tienen que tener También esos espacios De ocio Que les sirven Para desconectar Todo esto Tenemos que ponerlo en marcha Don Juan Carlos Estás candidato A la alcaldía Del municipio de Barsequillo Por asamble de Barsequillera En este caso Ustedes han propuesto Mejorar la escuela De música Aparte de mejorar Las instalaciones De la escuela de música Que es una de las medidas Que quieren llevar a cabo ¿Qué proyección tiene Para la cultura En el municipio de Barsequillo? La cultura tiene que dar También un gran paso adelante En nuestro municipio Usted ya lo ha apuntado La escuela de música Antes tenía un esplendor enorme De aquí salían muchísimas Personas muy formadas Que hoy incluso están En conservatorios Aquí en la isla O fuera De la isla Desarrollando Esa actividad musical De forma profesional Eso demuestra El potencial Que tenía Nuestra escuela de música Y hay que volver A recuperar Y dotarla De los recursos De profesorado Porque necesitan Más profesorados Necesitan más recursos Para que esa Me decía a mí Una compañera Que va con nosotros En la lista Me decía Para que ese Esplendor Ese sentimiento Que había antes Esa complicidad Que había antes En la escuela de música La recuperemos Para que vuelva a ser Lo que era antes Pero mire Valsequillo También necesita Un auditorio Es verdad que Valsequillo Por ser un pueblo pequeño No necesita un auditorio De grandes dimensiones Pero necesitamos Un espacio digno Para la cultura Y eso puede ser La construcción También De un pequeño auditorio Que acoja Pues toda la cultura Del municipio Para también Ponerla en valor Esa es otra Cuando hablábamos Antes de infraestructura Otra de las obras Que tenemos que poner en marcha Algo que usted Siempre Y ha sido En este caso Digo Pero este hombre Es incluso Generoso A la hora De 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 pactar Más que pactar Llevar La democracia Y la participación Y algo que usted Siempre me decía Y dice Oye Es que Me gustaría Que se celebrara Un debate Un debate abierto De todas las formaciones Políticas Que se presentan Esa es la generosidad Por su parte El decir Oye Hay formaciones Políticas nuevas Por lo cual Las animo Que participe ¿Sigue usted Con Con ese reto De decir Si se celebra Un debate Participaría A la Asamblea De García Guillén Totalmente Totalmente No solo si se celebra Yo se lo he dicho A usted En varias ocasiones Y lo vuelvo a reiterar Aquí por si alguien No lo ha escuchado A mí me encantaría Que hubiese No un debate Dos Tenemos dos semanas De campaña electoral A mí me encantaría Que hubiese Dos debates Uno Por cada semana Para que nuestra gente Nuestros vecinos y vecinos Tuviesen la oportunidad De escuchar A todos los candidatos Y también De confrontar Porque es que Es relativamente fácil Venir a una entrevista Y uno decir Aquello Que piensa Que opina Que cree Y no tener a nadie Al lado Que te rebata A mí Me gusta Debatir Y yo creo Que nuestro proyecto Es el mejor Y además Nuestro trabajo Nuestro trabajo A lo largo De los últimos 12 años Pero especialmente A lo largo De estos últimos 4 años Nos avala A mí me gustaría También confrontar Con aquellos Que dicen Por ejemplo Que han trabajado Más que nosotros En la oposición A mí me gustaría Que esto me lo dijeran En un debate Porque los números Cantan Nosotros Somos el único Partido de la oposición Que ha presentado Mociones Nadie más Ha presentado Mociones Ninguna Y a nosotros No nos las redactan Desde fuera Nosotros las hacemos Y las llevamos Al pleno Nosotros somos Los únicos Que propusimos Propuestas Para el presupuesto Municipal Nosotros somos Los que más escritos Hemos presentado Somos los que más Visitas Hemos hecho ¿Cómo puede decir Alguien Que ha trabajado más Que Asamblea Valsequillera En la oposición Eso es falso Y los números Lo demuestran Pero esto es muy fácil Venir y decirlo aquí Sin que nadie Te rebata Eso en un debate Esto es un ejemplo Pero esto y otras muchas cosas El por qué Valsequillo Necesita un cambio Por qué cuando digo Que este ayuntamiento Ha devuelto Un montón De subvenciones Todas esas críticas Que nosotros lanzamos Muchas veces A mí me gustaría Tener al resto De rivales delante Para confrontar Porque la confrontación Sana Y la confrontación Con números Permite A nuestros vecinos Y vecinas Sacar conclusiones De quién ha trabajado más De quién ha trabajado mejor Y sobre todo Cuando tú tienes la oportunidad De confrontar Con datos y con hechos Ahí quedan al descubierto Quién no ha trabajado Y quién no dice la verdad Por eso son tan importantes Los debates Y por eso le digo una cosa Por eso también Muchos Rehuyen El debate Yo no tengo miedo A debatir Yo quiero ir A un debate Y yo propongo Que estemos todos Los candidatos En un debate Si no se hace ese debate O si no se hacen esos debates No será porque Asamblea Valsequillera No quiera Yo insisto Yo estoy dispuesto A debatir Con todo el mundo Porque nuestro trabajo Nuestro equipo Y nuestras soluciones Nos avalan Si los demás No quieren debatir Quizás será Porque o tienen cosas Que ocultar O a lo mejor No se ven con la seguridad Suficiente Como para enfrentarse No a uno A dos debates Esa es nuestra propuesta Y insisto Se la lanzo a usted Y a Canal 4 Como medio de comunicación Pero también la podemos hacer En Valsequillo Como se hacía antiguamente Tiene un espacio Que es el teatro Efectivamente Y en una radio municipal Efectivamente Mejor espacio Mejor medio Que llegan los vecinos Vecinos de Valsequillo Creo que no hay ningún Efectivamente Y yo creo Porque además me lo dicen En la calle Yo creo que nuestros vecinos Y vecinas Agradecerían Ese debate Un debate Bien regulado Con tiempos establecidos En donde podamos Exponer Y replicar Pero donde estemos todos Para que allí se vea El trabajo de cada uno Ojalá Ojalá salga Porque yo ya le digo Nosotros estamos dispuestos A debatir No una Sino en dos ocasiones Para que nuestros vecinos Nos escuchen a todos Y saquen sus conclusiones De cara al 28 de mayo Si no se celebran Esos debates De luego no va a ser Porque nosotros no queramos Porque es una fórmula Que defendemos Con total rotundidad Pero es la única Formación política Que ha pedido ese debate Y eso es real Oiga Pregúntese usted O los vecinos y vecinas De Valsequillo ¿Por qué nadie quiere debatir? Bueno, no lo sé Yo lo estoy planteando Yo lo he planteado En varias ocasiones Sí, usted lo está planteando Pero es que nadie ha seguido De decir Oye, vamos a pedir un debate Nadie ha hecho El copia y pega ¿No? Nadie Y nadie ha pedido tampoco Ni la de las formaciones Políticas nuevas No ha oído a nadie Que haya dicho Oye, vamos a pedir un debate Y queremos que haya un debate Nadie Efectivamente Nadie lo está hoy Nosotros Nosotros escuchándole Nosotros escuchándole a usted No solo lo hemos propuesto Sino que si me lo permite De este inicio De este inicio De esta campaña ya oficial Que esta noche Se pone en marcha Con la pegada De cartel Y repartiendo Los programas Por los vecinos y vecinas Todo preparado Todo preparado La Asamblea Valsequillera Sale a ganar las elecciones Sale a liderar El cambio Que Valsequillo Está pidiendo Y desde luego Nosotros creemos Que somos La mejor opción Para traer el cambio Que Valsequillo A día de hoy Pide y reclama Para empezar a solucionar Cada uno De los problemas Que tiene En nuestro municipio Lo queremos hacer Con mucha pasión Con mucho amor Por nuestro municipio Con muchas ganas De trabajar Pero también Con los pies en el suelo Sabiendo que no es fácil Este ayuntamiento Necesita sobre todo Orden Y necesita muchas horas De trabajo Para volver a poner La maquinaria en marcha Y que el ayuntamiento Vuelva a trabajar Y a caminar A la velocidad Que lo hacía antes Y no en la situación En la que estamos ahora Que está en colapso Total y administrativo Y es algo Que podemos destacar Y usted dice Para trabajar Y demás Y constancia Si algo podemos destacar De la Asamblea Valsequillera En esta legislatura Porque se ha trabajado Y se trabaja Desde la oposición Por lo menos Responsabilidad Porque en política Eso no se lleva Porque en muchas formaciones Políticas La ruta que se marca Es entre peor le vaya Al gobierno Mejor nos vaya a nosotros Y eso Ustedes Ese error Asamblea Valsequillera Siempre Y usted me lo ha transmitido Y los actos están ahí Ha apoyado el gobierno De Valsequillo Siempre y cuando Lo que se lleva a cabo Las mociones Que se llevan a cabo Es por interés Y ha prevalecido Primero Los vecinos Y vecinas Que son los que son Predicados Cuando se votan en contra Medidas que son Favorables para ellos Y esa es la ruta Que ustedes han llevado Se arrepienten Estos cuatro años De esas medidas Es la ruta Que hemos llevado A lo largo De estos cuatro Y a lo largo De los doce Que llevo Como concejal En el ayuntamiento De Valsequillo En la oposición Mire Lo que es bueno Para Valsequillo Es bueno Estando en el gobierno O estando en la oposición Quien crea Que cuando estás En la oposición Tiene que decir No a todo Y luego cuando estás En el gobierno Así a todo No entiende De qué va la política Lo que es bueno Para el municipio Es bueno Estés donde estés Yo eso lo he defendido Cuando las cosas No se hacen bien También hay que ser críticos Y nosotros somos críticos Y muy duros Cuando las cosas No se hacen bien Somos críticos Con la gestión A las personas Siempre hay que respetarla Pero con la gestión Hay que ser duros Y cuando nosotros Criticamos algo Siempre planteamos Una alternativa Porque aquí no se trata De decir No por el no La Asamblea Barsequillera Dice no E inmediatamente Saca una propuesta alternativa Porque creemos Que eso Es lo mejor Para el municipio Lo hemos hecho siempre Y lo vamos a seguir haciendo Porque es que nosotros Somos un partido De gobierno Nosotros aspiramos A gobernar Y cuando uno es responsable Y aspira a gobernar Tiene que decir lo mismo En la oposición Que en el gobierno Lo otro Son los políticos Ventajistas Y los políticos Que no tienen La responsabilidad Ni la actitud De gobierno Que hay que tener Lo bueno Es bueno Siempre Lo que no está bien No está bien Siempre Don Juan Carlos Ha sido un placer Tenernos en esta casa En este inicio Oficial de campaña Electoral Que comienza esta noche Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Como siempre Por esta magnífica oportunidad Muchas gracias Pues cerramos esta entrevista Con el candidato A la alcaldía Del municipio De Barsequillo Por asamblea Barsequilla Don Juan Carlos Que es algo Podemos destacar Podemos decir Ya lo hemos dicho A lo largo De esta entrevista Su honradez Su sinceridad Su cercanía Su preocupación La constancia De trabajar Y el compromiso Que ha mantenido Cuatro años atrás Con los vecinos Y vecinas Que pedían ese voto Y que le dieron Esa confianza Y ha estado ahí Al frente Al frente Del grupo De asamblea Barsequillera Con su equipo Trabajando Desde la oposición Aportando Incluso Mociones Medidas Soluciones Pero siempre Dando la cara Y siendo voz De los vecinos Y vecinas De Barsequillo Y eso En política La verdad Que tiene un precio Y hay que hacer Reflexionar Muchas personas A la hora De decidir ese voto Porque hay algo Que siempre Y siempre Lo traslado a ustedes ¿A quién vamos a votar? Porque tenemos Las elecciones cercanas Estas son las elecciones Nuestras Donde votamos más A las personas Que a las siglas O a las ideologías Políticas O a aquellos Que nos vienen De la verdad De cantamañanas Así como decía José María García Porque ahí La verdad Hay algunos Y algunas Que cuando vienen A la política Tienen una fantasía Animada Y de ahí a hoy Que lo primero Que se piensa Que los ciudadanos Los vecinos Son tontos Y no son tontos Porque saben Quién ha trabajado Sabe quién Lo ha escuchado Y saben quién Ha estado ahí Cuando la han necesitado La decisión La tienen ustedes El 28 de mayo Si quieren Que prospera Un municipio Pues ya sabrán Que tienen que votar A los que trabajan A los que dan la cara Y que el día después Y que el día después Donde esté Están ahí Algunos El día después Como los resultados No le vengan O no le den Un carguito Pie para que te quiero Y hasta luego Lucas Y para eso En la política No están Ustedes que quieren Política que estén O políticos Que el día después Le diga Chao chao De aquí me voy Por el interés Te quiero Andrés Pues no Por el interés Te quedas aquí A trabajar Ustedes son los que Les decide El 28 de mayo Nos vamos Y les dejamos Por supuesto Con la mejor compañía La programación De esta casa Cerrando esta entrevista Con el candidato A asamblea Versiquillera Don Juan Carlos Atta Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video